Mario Guerrero No serme capaz de sentir mi sangre Hacerme sentir que soy de carne No existen fronteras que me detengan Ni un centenar de hombres puede con esta fuerza Lo que llevo aquí dentro es mi verdad Nada en este mundo te puede cambiar Y voy contigo, y voy contigo A donde me quieras llevar voy contigo No te amo si tú vas Te amaré Por el resto de mis días te amaré Y deja que hablen nuestros cuerpos Te amaré Y en esta vida o en otra te amaré Te amo por lo que harás Y por lo que soy Junto a ti Junto a ti Mario Guerrero en Rojo Muy buenas tardes Rojo ¿Cómo están? ¿Bien? A ver si cantan conmigo Con mucha fuerza Me gustan tus ojos Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca Me aloca el roce Tengan tu 가� Осino Aquí hangenan tu piel Tu presente Tu ayer Me gusta Me gusta todo 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 me gusta todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando Lo que me quieres Y soñarte si soy al mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti No, no, no No, no, no Todo me gusta De ti Me gusta todo Todo me gusta De ti Mario Guerrero Saludar al público de Rojo Tanto en el estudio Como la gente Que lo sigue Querido Vámonos a ponerse romántico contigo ¿No? Sí, siento Hola, Jaimito ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Hacía tiempo que no lo escuchabas, Jaime Mucho rato que no lo veía Extrañaba esa voz Esa voz dulce de Jaime ¿Te hizo algo Entrar acá y ver El escenario de Rojo Recordarte de cuando estuviste tú En esta posición? Siempre da una alegría enorme Poder estar nuevamente en Rojo Sobre todo por todo lo que hace Día a día Por el talento Por nuevos artistas Por nuevos bailarines Por nueva música Creo que ¿Tú te acuerdas Cuando fue tu primera presentación acá? Sí, sí Recuerdo muchas Pero hay una ¿Cuál, Jaime? Mira, ¿quieres verla? ¡No, no quiero! Mira, ahí está ¡Sí, quiero! ¡Sí, queremos! ¡No, mira, qué joven está! Oye, este igualito Mario Guerrero canta en Rojo Era un Lolo Oye, pero esto no es justo, Mario Está ahí igual A ver, espérate ¿Cuántos años han pasado ahí hasta ahora? ¿Cuántos, Jaime? Tú tienes el dato ahí duro ¿Cuántos años son? Pero me acuerdo que esta canción la cantaste Niña Es Juan Antonio Labra Juan Antonio Labra ¿Cuántas te hacen el casting? Esta fue la canción con la que quedaste clasificada ¿Oye, 14 años? 14 14, 14 años Mira, estamos todos unos Lolo Oye, tú estás igual ¿Estás igual o no? Estoy igual ¿Estás igual? Tengo el pelo blanco Estoy más viejo ¿Qué diferencia encuentras? A ver Oye Me acuerdo que esa vez temblaba de una manera Estaba muy nervioso Aparte que hasta el día de hoy soy bastante tímido ¿Se va perdiendo? ¿Ya? Sí, es verdad Es tímido, sí, es verdad Yo doy fe que es verdad No, no, yo creo que el día que uno no sienta Esa timidez de poder subir a un escenario y cantar Sea aquí en Rojo, en cualquier lugar mejor Y es verdad, tírate Esa sensación de sentir que tu guata está, pero a mil Es increíble ¿Qué es lo que le debe pasar a los chiquillos que están? Yo creo que les pasa Si no les pasa, chicos están en otro lugar A Mario le decían ese que es súper tímido No, Jaime, tú lo sabes Leandro también lo sabe perfectamente Con Leandro compartimos esa timidez Ah, ya Es una timidez mutua No, Leandro Súper tímidos Leandro no es tímido, eso es mentira Leandro sí que no También tuve, creo que Lo que pasa es que Para nosotros que estuvimos en la segunda generación Sí Era bien, un poquito complejo Para todos era un poco complejo Pero nosotros veníamos llegando de una primera generación súper exitosa Entonces, Leandro recuerdo que llegaba en su PMB Así descapotada ¿Sí o no, Jimena? Sí, sí, sí Y a mí me tocó, creo que las primeras veces Es la primera vez de cantar No sé si con Jimena o con Daniela Entonces, para mí era Era difícil Porque al final ellos Sí, lógico Te hay con tremendos artistas Lógico, sí Oye, tú venías desde Granero a Santiago Desde Granero Le mando un saludo a Granero A mi querido pueblo Que los quiero un montón Y cada que puedo me arranco para allá ¿Viajabas todos los días desde Granero hasta acá? Todos los días Pero me gustaba bastante Era parte del cuento Después, al tiempo, ya me vine a Santiago Porque ya no daba más Entre estar en la universidad Con todas las exigencias que teníamos Porque llegó un momento Que Rojo agarró vuelo Y eran todos los días Que teníamos que ir a grabar Era sacar discos, canciones Viajar de un lugar a otro Durante ese periodo Si hay algo que quedó en la retina Grabada de todos los televidentes Era el recital que hicieron O musical que hicieron De Hit Semaní ¿Te acuerdas algo, no? ¡Qué buena! ¿Te acuerdas? Tenemos imágenes Mira, mira, aquí está Esta era la gala final Importantísima Sí, mira Después, antes de la gala Porque estábamos celebrando Semana Santa acá Y me lancé Y canté esta canción ¿Te preparaste mucho? Porque es una canción difícil Hay que tener un vocal Es una canción que O te va bien o te va mal ¿Y a ti estás volviendo? No hay término medio Porque al final le gusta a la gente Porque más allá de La capacidad que uno podría O no tener en el tema Es la interpretación Sí Porque al final lo que tú tienes que lograr Es que la gente Se le erice la piel Que sienta ¿La elegiste tú O te la asignaron esta canción? Me la asignaron En esa primera vez Y después cuando estuve en la gala Que fue en el teletón Recuerdo que terminé En el suelo Y me levanté Y veo a la gente de pie Fue emocionante Fue una gala maravillosa para mí Y que aún la recuerdo ¿Y cómo logra un chiquillo Tímido Que viene a Santiago De a ratito Sacar este personaje Porque para interpretar esta canción Hay que tener mucha capacidad No, no, no Que la cante Un pedacito En otra oportunidad No, no Si no me acuerdo de nada En serio No, no, no ¿Pero cómo? Ah, era Ah No, no, no Para otra vez Mira, mira Para otra vez Para otra vez Con la túnica ¡Guau! ¡Guau! Increíble Increíble ¿Qué Camilo es esto? Mario Guerrero No más Maravilloso Maravilloso ¿No? Mario Guerrero Maravilloso ¿Qué recuerdo ese? En serio ¿Qué queda del Mario Guerrero Que conocimos acá? Yo creo que quedan Todos vamos cambiando Con el tiempo La gente que te pueda decir Si no has cambiado Mentira O si alguien dice Yo lo conozco Y nadie puede decir eso Uno va pasando proceso Y uno cambia en la vida Y yo creo que sigue Esas ganas De seguir entregando música Amando la profesión ¿Cómo es la música? ¿Estás hoy lanzando Nuevas producciones? Sí, lanzando nuevas canciones Haciendo la carrera real Y es complejo Porque al final Te tienes que dedicar A lo que es la música De que en la radio Hacer un trabajo Con un equipo Con un promotor No es fácil Creo que la oportunidad Que te da la televisión De mostrarte La potencia Y la fuerza Que tiene la televisión Es única Pero al final Los artistas A los que dedicamos Nuestra vida A la música Es la radio Es canciones Que la gente Se puede identificar Con cualquier canción Pero hoy existen espacios Como esto Como Rojo Ahora existen espacios Donde los talentos nuevos Y los talentos Que nacieron acá Tienen un espacio Para hacernos Escuchar su talento Para hacernos disfrutar Su talento Queremos dejar aquí Acompañada de tus fans Que están acá Mira Mira que ya estás Quiero saludar a los fans A la profesión Guerrero A Rojo A todo Chile A mis compañeros A todos los que están trabajando Y hace una linda labor De estar entregando esa fuerza A los nuevos bailarines A los nuevos cantantes Se agradece Y todos marimos Para escuchar tu nuevo trabajo Esta canción se llama Hoy nos vamos a casar Está en Spotify En tal radio Para que la pidan Y para que la bailen Dice así Mario Guerrero En este escenario entonces Mario Guerrero Yo no sé cómo pasó Seguro en esto estuvo Dios Y ninguno de los dos Le puso freno al corazón Yo hace tiempo te esperaba Y ahora que conmigo estás No necesito nada más Sé que nada faltará Y no es fácil comenzar Pero sé que estando juntos Somos fuertes Y es verdad Que vos tocó Solo vernos Nos enamoramos Con el primer beso Y me fui Mejando en tu corazón Y te hiciste Enueña de mi razón Un poquito por aquí Un poquito por allá Y mira dónde estamos Hoy no vamos a casar Y le díte un pulgo A mi soledad Y me díte Alas para volar Un poquito por aquí Un poquito por allá Y mira dónde estamos Hoy nos vamos a casar Y quiero escuchar El grito de Rojo Hoy nos casamos Cocina Es Mario Guerrero En rojo Que traiga la curita También agua bendita Y que empiece El grito de Rojo Éxito en su vida El aplauso entonces Para Mario Guerrero Y sus músicos Bailarines que lo acompañaron Geraldine Muñoz Chantal Galloso Geraldine Muñoz Y Chantal Galloso Fueron las dos personas Que lo acompañaron Muchas gracias a Mario Muchas gracias al fan club Que lo acompaña Y quiero mostrarles Una sección especial Por ahí está